que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les doy la bienvenida a mi canal cripto play game donde estamos subiendo vídeos constantemente de lo que son juegos nft de lo que son hay drogas y otros proyectos que investigamos nos parecen interesantes y los compartimos con todos ustedes de plano mencionarles o pedirles mejor dicho que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo constantemente así que sin nada que decirles vamos con el vídeo de hoy hoy les traigo un nuevo proyecto llamado meta boss es un juego nft si pero tiene un proyecto a hidro muy pero muy bueno vamos a analizar primero un poco lo que es la página para después ir con lo que es el juego como tal si de plano mencionarles que está disponible para la app store para la bull play y está promocionando un play to a hidro en lo que es telegram si donde nosotros vamos a poder ganar lo que es el token ton verdad que el token de telegram y vamos a estar también participando ganando tokens del mismo proyecto que se llama mtv si este token verdad basta va a ser multi chain ya que va a estar disponible en lo que es solana lo que es bnb en la red de running y como ya les mencioné en la red de esto así que es muy bueno muy importante ojo con eso obviamente pues acá en la página ellos están desglosando lo que es el juego principal que es el de google play si nosotros el de google play y el de la app store si nosotros por ejemplo la magua place el juego que ellos mencionan en su página es meta vos y yo verdad que básicamente nosotros vamos a hacer este dueños de algún negocio verdad un restaurante o algún otro tipo de negocio en este caso si entonces ellos acá hablan un poco de lo que es ese proyecto donde nosotros vamos a poder comprar diferentes nft como son diferentes tipos de negocios verdad de los cuales nosotros vamos a poder este ser dueños gerentes y todo eso no como pueden ver acabar lo que es una tienda lo que es un restaurante y lo que es como una una venta de pasteles no una pastelería y también este podemos ser cazadores de monstruos verdad ahí adentro podemos también ser asesinos de esta manera eso lo vamos a engrosar un poco más en lo que es el white paper como tal si vamos a contar con diferentes armas y vamos a poder entonces plantar algunos honguitos verdad diferentes a rareza y todo eso como podemos ver acá en su página tenemos aquí lo que es el token omit de cómo va a ser el play to wear y cómo va a ser lo que son las fases de los hydros aquí tenemos tres fases de hydros como pueden ver nosotros estamos en la fase 1 si entonces estamos muy a tiempo entre sus partners están lo que es epit games lo que es team y lo que es el mismo spot acá abajo tenemos sus redes sociales que yo siempre les menciono que lo sigan tanto en twitter que es más importante telegram en este aspecto por los anuncios que ellos dan y directamente en lo que es su disco verdad esas tres redes son muy importantes por ejemplo vamos a lo que es su white paper que yo siempre les menciono que lean en todo proyecto verdad aquí está su white paper si le damos clic acá nos va a llevar a acá verdad que es todo su documento todo lo que vamos a leer sobre el proyecto quienes están detrás del proyecto que quieren ello y todo todo absolutamente todo el proyecto está en el web si vamos a destacar algunas cosas no la vamos a hablar todos vamos a primero a traducirlo así aquí menciona un poco sobre las características del juego construye una cadena diversa de tiendas como les menciona anteriormente atraiga al cliente optimice la rentabilidad y expanda su imperio empresarial este el cuanto al juego de la app store y de la play store si aquí tenemos también la opción de explorar una variedad de actividades vamos a poder cultivar hongos vamos a poder cazar monstruos vamos a poder elaborar artículos vamos a poder comercial intercambiar bienes en el mercado libre vamos a poder formar gremios vamos a poder hacer amigos e incluso solicitar trabajo en otras tiendas o sea es un multiverso por decirlo así dentro de su mismo juego aquí tenemos el mundo expansivo verdad explore un mundo vibrante con diversas regiones cada área presenta características y belleza única o como le mencioné va a ser multiplataforma ya que va a estar disponible también en la pc todavía no lo está pero si va a estar allí ahora está en ellos y en lo que android va a admitir de diferentes redes sociales redes sociales ahora diferentes redes de blockchain como lo de solana ton running y binance smart chain si acá tenemos lo que es su toque no mía se toque en el mtv el toque en el ecosistema metaboz y el mtv se utilizará como recompensa para los usuarios que utilicen metaboz gamefi y admitan la gobernanza el protocolo en el futuro sea prácticamente este toque en basta disponible en toda hora dentro del proyecto que nos habla sobre la entrega de la hidro como podemos ver cómo poder participar en lo que es el lanzamiento aéreo que es aéreo como tal vamos a poder ganar lo que es el mismo toque en ton directamente y directamente vamos a poder ganar también lo que es su toque en mtv vamos a tener la oportunidad de ganar ambos toque en su lanzamiento verdad que tenemos una recompensa recibe ton coin el valor del aire o de ton coin que reciba dependerá de tu suerte al abrir la caja de regalo ton coin se pueden se puede retirar instantáneamente sin necesidad de esperar esto quiere decir que si nosotros abrimos una caja y nos suelta por decir algo un ton nosotros podemos retirarlo directamente a nuestra wallet de telerand si o cualquier otra wallet que nosotros usemos para recibir lo que son los ton coin si este tenemos acá las cajas de recompensa y cuatro tipos de cajas caja de regalo de monstruos verdad se tiene al derrotar monstruos especial de caja de regalo de monstruos se tiene al derrotar monstruos con armas caja de regalo de participación en la misión caja de regalo de recomendación ya que esto es a nosotros invitar amigos por cada cinco amigos invitados vamos a recibir una caja adicional aquí tenemos también lo que es un mapa vial si estamos en lo que acá construir hacer crecer la comunidad lanzamiento del producto marketing policía y la entrega por paracaídas que obviamente estamos lo que es participando en su aire obviamente el aire está totalmente nuevo y acá viene lo más importante que es el metaboz en ton chain verdad que el bot de telegram sumergete en la nueva experiencia metaboz en ton lo que hay no obtener premios épicos que te espera está listo pero no no emocionante aventura una enlace al juego metaboz en la red block chain ton ahora que nos promete esto puede jugar la habilidad única haciendo su debo en ton blockchain metaboz presenta una combinación de estrategia y suerte prometiéndote momentos de entretenimiento refrescante recompensas atractivas ya que si nos unimos a lo que es el juego como tal aceptaremos los desafíos para tener la oportunidad de ganar numerosas recompensas de alto valor incluidos tokens mtv para participar en el aire de los tokens ton que se pueden retirar de una vez y mucho más de todas formas para los que quieran leer completamente el white paper yo simplemente estoy destacando algunos puntos importantes está disponible en lo que es su página web ahora algo interesante es que si nos vamos a su twitter vemos que tienen 31 mil 900 seguidores verdad así que es un proyecto que está relativamente nuevo y de plano maraván como voz de como post lineado tienen su airdrote de el voto de telegram y como pueden ver acá estas son las recompensas que nosotros podemos ganar directamente en cada uno de los cofres que no salga aquí están los diferentes montos de ton desde 0.01 hasta 10 toquen ton y desde mil mtv hasta lo que es 20 mil toquen mtv obviamente va a depender de la suerte de cada uno pero todo no llega hasta ahí porque acá ellos han estado haciendo partner como fue directamente con ton y como fue directamente con lo que es not coin así que ellos tienen dos eventos este es uno verdad donde nosotros podemos participar en un hibia guay por lo que es toquen de not coin en este caso y acá arriba está el otro no acá abajo y acá abajo está el otro que es este es el de not coin donde fue que lo vi creo que es este que está aquí arriba yo participé ya este que está aquí verdad que entonces vamos a estar recibiendo lo que recompensa en los diferentes tokens que se encuentran acá simplemente por darla y retuitear y lo que es comentar que pensamos nosotros el proyecto junto con estos hasta que se encuentran acá nuestro id de juego que ya les voy a explicar cuál es y anexando lo que son cinco amigos participamos en ambos post y pueden tener la oportunidad después de ganarnos otro extra por allí verdad así que bueno vamos a lo que es directamente al juego para que ustedes puedan verlo estando aquí en telegram pues nosotros vamos a poder iniciar el juego como lo hemos hecho con otros a iros anteriores como hamster combat como yes coin como en captizen verdad y lo que he traído acá al canal que todavía obviamente están activos simplemente le damos aquí donde se play game le damos acá ok y acá se va a abrir lo que es el juego como pueden ver un juego sencillo verdad un juego como por ejemplo hamster combat simplemente tenemos que derrotar este monstruo tenemos que darle clic 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 hasta que entonces podamos derrotar el monstruo yo lo voy a derrotar y ya volvemos bien ya lo derroté como con cada golpe que nosotros le damos nos vamos a estar ganando un token mtv y acá como podemos ver nos han dado lo que es un un cofre si en este caso creo que un cofre dorado y para volver a participar por otro cofre derrotando al monstruo debemos esperar entonces lo que es una hora con 10 minutos para volver a derrotar lo que es el monstruo y participar por otro cofre sin embargo sin embargo no es la única forma de poder obtener cofre ya que tenemos también el apartado de misiones donde debemos hacer algunas misiones para ganar cofres como pueden ver acá verdad simplemente unirnos a lo que es su canal de telegram verdad simplemente refiriendo retuiteando en twitter diariamente verdad todos estos retweets que ustedes ven acá nos van a estar dando a nosotros cofres acá arriba podemos conectar lo que son nuestras redes en este caso tenemos conectar lo que es twitter si para poder entonces realizar estas actividades ahora yo ahorita me voy a poner a eso para tratar de obtener estos cofres y ver si me toca por lo menos token no coin o ton coin si tenemos lo que es la opción de minería también donde nosotros vamos a poder minar lo que es el token mtv obviamente pero para poder entonces minar debemos desbloquear lo que es este apartado acá y nos pide el parecer no veo bien creo que son 500k de token mtv bueno un monto bastante alto si pero bueno simplemente puede suceder como hanster combat verdad que vamos a poder obteniendo muchos tokens y lo vamos a estar entonces utilizando en esto obviamente si nosotros utilizamos la minería pues podemos obtener mas token mtv obviamente pero bueno eso este ya se verá cuando vaya avanzando lo que es este evento como tal en este idol si acá tenemos lo que es nuestro inventario donde nosotros vamos a obtener los cofres donde lo vamos a poder ver y lo vamos a poder abrir vamos a abrir este cofre y me ha dado 6000 tokens mtv así que bueno nada mal tengo ya 6100 la idea acá es hacer lo que son las misiones como ya les mencioné referir algunos amigos para obtener cofres extra y también vamos a poder este derrotar el boss verdad cada cierto tiempo una hora una hora y media donde vamos a poder entonces ir derrotando el boss y vamos a poder obteniendo cofres gratuitos otra cosa también es que si nosotros llegamos a obtener tokens stone verdad nosotros vamos a poder retirarlos acá acá tenemos la opción de conectar lo que es nuestra wallet vamos a conectar la wallet de telegram o cualquiera de estas que ustedes ven acá verdad podemos conectarla y vamos a poder entonces estar retirando esos tokens así que bueno este era el juego que les quería traer hoy si les ha gustado el video apóyame con un like suscríbanse al canal y activen lo que es la campanita denme algún comentario de que les ha parecido este proyecto que les parece este proyecto y si tienen algún proyecto en específico que quieren que traiga acá al canal me lo pueden dejar en los comentarios también y yo entonces estaría analizando lo todo así que bueno sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video adiós